Una noche, cuando volví a mi casa en mi coche, descubrí en el borde de la carretera a una chica que hacía autostop. La chica parecía aterrorizada y helada, por lo que decidí pararme, ayudarla y acompañarla a su casa. Como suponía, ella estaba muy fría, por lo que le presté mi chaqueta. La chica no era muy habladora, solo me mencionó la dirección de su casa y casi no habló en todo el trayecto. A la mañana siguiente, me di cuenta que la chaqueta se la había llevado a su casa. Para recuperarla, decidí volver a la casa de ella, donde la había dejado la noche. Cuando llamé a la puerta, una señora no muy mayor me abrió. Le expliqué lo sucedido y pregunté por la chica. Conforme más le platiqué de lo sucedido anoche, la mujer se notaba más y más extraña. Hasta que no pudo más y terminó por llorar. Tras recuperarse, la mujer me pide entrar a su casa. Noto que es muy antigua la casa, cosas realmente viejas y sin mucho de usar. Ella va a la planta superior y vuelve al poco tiempo con una foto, la cual me enseña. Es una foto en la que sale la chica de la noche anterior. La dama con gran inquietud me pregunta, ¿es ella acaso? Llena de dolor y con lágrimas en la cara. Sí, le respondí. ¿Ella se encuentra bien? Noté que estaba inquieta anoche. Probablemente la asaltaron o debieron amenazarla. Me cuenta que la chica era su hija. ¿Era? Sí, joven. Ella murió en un accidente de coche un año atrás en la misma carretera en la que supuestamente usted la encontró. La noche anterior exactamente era su aniversario de la muerte. Escéptico y totalmente un poco confundido, pensando en que aquella mujer me había jugado una broma. Fui al cementerio para corroborar si era verdad. Busqué el nombre que la mujer me dio y tras varios minutos caminando encontré algo que me dejó inmovilizado. Era la tumba de esa chica a la que yo había ayudado la noche anterior y enfrente estaba mi chaqueta, toda fría y con una nota que decía, gracias, esperé mucho la ayuda.